Hoy todos conocerán tu carota Pues hoy todos conocerán su pelona Chainalbur Ya rugiste, león Y no lo digo por tus pinches pelos parados Pues dejémonos de marihuanadas Y máscara contra cabellera Esto es un hecho Esta serie está bien fumada ¡Hey! ¿Qué pasó, tropa? ¿Cómo están? Y bueno, en este video les voy a enseñar algo bien fumado Algo impresionante Bueno, no, no tanto El otro día me preguntaron en Twitter ¡Hey, Aztec! ¿Qué tan muerto está Gears 4? Y yo les contesté Bueno, no les contesté, pero... Pero bueno, déjenme mostrarles algo Si nos metemos a evento, vamos a encontrar Beta de competitivo 2.7 No estoy en contra del competitivo De hecho, me gusta Y es parte de Gears Es una parte importante de Gears Supongo, ya saben, tienen acá sus equipos y eso El problema es que Gears of War Se basó demasiado en competitivo Que a los demás jugadores O a toda la demás comunidad Que quiere jugar el juego Para jugar un juego O sea, el estudio de The Coalition Rod Ferguson O sea, agarraron la cabeza de los jugadores Así y se la pusieron justo enfrente Y ¡pum! Le escupieron en la cara Y bueno, le dijeron No, no vamos a poner eventos Está bien que pongan competitivo Pero lo que se me hizo raro Es que no te ponían ya No sé Quizás la gente también quería jugar Un One Shot One Kill Boom Snipes Un Shotty Snipes Un Marcus contra Ram No sé Algo diferente, ¿no? Pero No Se basaron más en los jugadores Competitivos Que representan La minoría De Gears of War Que no es una crítica Son datos Y sí, ya saben Gears of War dijo eso Sí, es muy divertido Dile a la comunidad Que ahora todo esto es competitivo Y que el juego ya no va a ser divertido Para nadie Y bueno Si quieren comprar nuestros packs Que ya habían salido Pues los pueden comprar ¡Wow! Eso es muy divertido Vamos a seguirles dando dinero Porque te ponen ahí Los packs de Scorch Los packs de Mirra Los packs de no sé cuántos Ofertones de Gears of War Para que les alcance Para el funeral, ¿no? Yo creo que... Me tomé la libertad De escribir 10 bromas Sobre la muerte de Gears of War Si se dice así Muertes Sí, no estoy seguro Gears of War 4 está tan muerto Que la voz de Griffey No es la original Eso es serio ¿Cuántos Gears 4 muertos Se necesitan para cambiar un foco? Pues más de uno Porque mi cuarto sigue oscuro ¿Por qué Gears of War 4 No puede seguir vivo? Porque está muerto Gears of War 4 está tan muerto Que la única manera De ver un The Coalition Soldier Es si lo buscas en Google ¿Qué está haciendo Gears of War 4 ahorita? Nada, porque está muerto ¿Cuál es la diferencia Entre tener un Ferrari Y un Gears 4 muerto? A que no tengo un Ferrari En mi casa ¿Por qué el baño huele a muerto? Porque el Gears 4 Se me cayó a la taza Hoy jugué Gears of War 4 Porque el juego está vivo Era broma Escuchen esto ¿Por qué no debería golpear A un Gears 4 muerto? Porque es probablemente mi Gears Gears of War 4 está tan muerto Que Rod Ferguson Ya está enflacando Pero bueno pues Sería todo Espero que les haya gustado Y para que sepan Los The Coalition Me enviaron un correo ¡Wow! Muy divertido Que querían ahí Que les mandara mi canal Ahí para promocionar ¡Wow! Muy gracioso Muy gracioso Los mismos que me corrieron De The Coalition Hace un año Ya me quieren de vuelta No Yo voy a seguir subiendo Gears of War Porque yo quiero subir Gears of War Porque me gusta el juego Pero no lo voy a subir Porque le falte saliva A los zapatos de nadie Así que Pues sí Nada más Sería todo Espero que les haya gustado Y los que dicen Que ya me retiré De Gears of War Están en un gran error Porque es mi juego favorito Y ojalá sea Gears 5 y Gears 6 Pero Estoy totalmente en contra De The Coalition Y eso Quiero que quede bien claro Que no lo hago por ellos No lo hago por The Coalition Y no lo hago por Por esos estafadores Que nos están cobrando Los packs a 700 varos Por personajes Que ya tenemos Es todo lo que tengo que decir De Gears of War El juego es muy bueno Me gusta jugarlo Lo voy a seguir jugando El estudio es una basura Y toman decisiones estúpidas Que no tienen nada que ver Con la comunidad Así que Pues nada más Sería todo Y hasta la próxima Gears of War